¿Qué hacer a los 20 años para no arrepentir de los 30 o 40? Uy, ya está, chat. Esto lo quiero saber yo. Cuida tus dientes. Ya lo hago, ya lo hago. ¿Qué más, qué más? Ejercicio. Ya lo hago. También estoy en el gym. No ibas a crédito. Y cuida tus dientes. No destruyas tu crédito y cuida tus dientes. Pues ya lo hago. Hay buenos consejos aquí, así que no repetiré. Tener dos pasatiempos. Uno que te interese y seas feliz haciéndolo solo. El otro intenta que sea con otras personas. Uy, preferiblemente que uno de ellos te haga salir al aire libre con frecuencia. Puede ser el mismo, por ejemplo, arreglar bicicletas, pero también dar paseos con amigos, fotografía, observación de aves, practicar un instrumento y estar en una banda. Oigan, esto es un muy buen consejo, ¿eh? What the fuck. No, güey, aprendí algo nuevo. O sea, yo tengo un pasatiempo ya actualmente, ¿no? Me gusta streamear, que también es, digamos, mi trabajo. ¿Qué otro pasatiempo tengo? Me gusta... Dormir. No, vendría. Eh, qué sé yo. ¿Qué más me gusta, amigo? A ver, me gusta ver series. Pero es lo típico, ¿no? Salir de fiestas. Sí me gusta salir de fiestas. Lo ando haciendo últimamente. Aunque, ¿saben qué pasa? Es que yo tengo un problema, cha, de verdad. Ocupo ayuda, hermanos. Ayúdenme. Con unos beats. Pero, aparte de eso, yo me canso, chas. Yo me he dado cuenta que me canso, hermanos. O sea, hace poco, pues, estaba bien emocionado. Todos los fines de semana saliendo de fiesta y así, bla, bla, bla. Y ahora ya le perdí el gusto otra vez, güey. Como que ya digo, bueno, qué flojera, ¿no? Mejor una serie así, de chill. No sé, amigo. Verga, güey. La edad. No, 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 no. No es la edad, chas. No. ¿Sí, abuelito? Oye, bien polar, ¿no? Dice. No, no, no. O sea, es como que ya te cansas, ¿no? No sé, amigo. O sea, creo que soy una persona que me cansa la monotonía. Como la canción de Shakira. A ver, ¿qué más hay? Hay buenos consejos aquí. Así que, bueno, este ya lo leí. A ver. Tengo algunos amigos cercanos, pero aún así sigue siendo nuevos. Estoy a favor de hacer tu propio camino, pero te sorprendería saber cuántas personas llegaron a donde están porque conocían a alguien que conocía a alguien. Bueno, en pocas palabras, contactos. Eso es obvio. La vida no es del que es más inteligente o del que es más hábil o del que es el puesto número uno de la universidad. La vida es de quien tiene mejores contactos. Así es, muchachos. La vida se resume a eso. Contactos. Igual y cosas como ser inteligente o así, pues obviamente ayudan, ¿no? Pero... Tengo 29 años y estoy tratando de encajar todo esto en 300 días. ¡Ja, ja! Ya, ya tengo 25. Me quedan 5 añitos, chat. Bueno, menos de 5 años. Me quedan 4 años y 5... 4 años y 5 meses, amigo. No escuches música con auriculares demasiado alto. También traiga tapones para los oídos a los conciertos. Esa mierda puede reventarte los tímpanos y el tinnitus es jodidamente horrible. Uy, qué miedo, amigo. Ábrete... ¿Cómo? A probar cosas nuevas. La vida te llega rápido después de los 30. Y comience a financiar su jubilación si pierde, si puede permitírselo. LOL. Esto lo dijo Pedrito con 31 añitos. 30. Hace tiempo con familiares que probablemente no estarán allí cuando tenga 40 años. Además, no pierdas el tiempo con personas tóxicas solo porque son familiares. Esto. Nadie te tiene. Nadie que te trate como una mierda merece tu amor y respeto. Aunque sean tus padres, conozca su valor. Y no deje que la culpa de los demás lo lleve a no cuidar su salud mental y ponerse a sí mismo en primer lugar. Ah, caray. Solo porque son familiares. Esto. Nadie que te trate como una mierda. O sea, terapeuta por 60 pesos la hora. A los 40. Mueve tu cuerpo. Ojalá me hubiera metido en una rutina regular de ejercicios cuando era más joven. Se vuelve más difícil de hacer cuando eres gordo y mayor. Naturalmente, estuve con bajo peso durante todo mi crecimiento, por lo que no desarrollé el ritual de mantenerme en forma. Cuando tienes sobrepeso, simplemente es difícil hacer las cosas que deseas en tu vida. Verga, sí me da miedo, chat. Ya ser mayorcito. Y que luego, luego... Ser mayorcito, chat. Y que luego, luego... Ya no pueda comer tanto. Porque pues me voy a empezar a engordar más. Y ya voy a empezar a tener más problemas de salud. Y de que si los triglicéridos o la grasa y así, men. No mames, men. Si da miedo, men. Si da miedo, hermanos. Pero el LOL es primero, dice. A ver, acá hay un pico de... Ojo con este consejo. Dice sí a ir a cenas, fiestas, cumpleaños, etc. Aunque al día siguiente tengas trabajo o no te apetizca. La mayoría de las personas pierden el 90% de sus amigos a los 20 años. Yo los perdí a los 18. Yo los perdí a los 18, hermanos. No, de hecho a los 19 fue. Y no se dan cuenta de lo mucho que necesitan esos amigos hasta los 30 años, dice. No, pi, pi, pi. Uy, qué buen consejo, amigo. Ambos son buenos consejos, la verdad. Esto de decir sí a ir a cenas, fiestas, cumpleaños. Así de salir en pocas palabras. Es un gran consejo. Yo, la verdad, si lo hubiera seguido cuando era más joven. Ahora sería otra persona. No, no creo. Pero tipo, sí... Sabes, hubiera estado God, la verdad. Pero bueno. Gracias, Starberry. Muchas gracias. Solo que si no te junto a mi mami, te quiero mucho, dice. Gracias, muchas gracias. Sí, es un buen consejo este, la verdad. Y también este de acá. De la mayoría de los arrepentidos... Ah, no. Este no, ¿cuál? ¿Dónde está el otro? Ah, este de acá. No vuelvas todas tus esperanzas y sueños en una sola persona. Esto es para los que se enamoran así perdidamente, man. Este es un muy buen consejo. No envuelvas todas tus esperanzas y sueños en una sola persona. La mayoría de los arrepentimientos serán diferentes para todos. Pero no creo que alguna vez te arrepientas de cuidar tu salud. Cuidar tu cuerpo. Haga ejercicio, aunque solo sea caminar todos los días. Estirarse. Beber agua. Haz estiramientos y correcciones de postura. Ay, esto me lo dijeron a mí, man. No compro nada que no pueda pagar en su totalidad, excepto tal vez una casa. Pondría coches allí también. Es mucho mejor tener un automóvil confiable y de calidad y una cuota mensual del automóvil en lugar de una. Chatarra que se descompone con frecuencia. Bueno, eso también, ¿eh? Sin mencionar el costo de las reparaciones, la carga de estar al costado de la carretera, etc. Igual, y mucha gente suele decir eso de que es mejor comprarse un auto de segunda cuando recién vas a manejar. Es como muy común el consejo de mejor comprarte un auto de segunda. Y, o sea, tiene sentido porque cuando recién aprendes a manejar, por lo general vas a cometer muchos fallos y se va a maltratar el carro que vas a comprar, ¿no? Entonces es mejor que se maltrate un carro ya viejo que uno nuevo. Pero también te digo yo de que los carros de segunda, a no ser que seas un experto mecánico que así le sabe, te van a estafar, hermano. Sé la cantidad de historias de gente que conozco que ha comprado carros de segunda y que literalmente al mes ya les está fallando, amigos. Ya les está fallando. Y tienen que cambiar que si el motor o que si esto, que si el otro, bla, 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 bla. Y al final, con todas las reparaciones y cambios, le sale igual que uno nuevo, hermano. Y estás en un carro viejo que ya está con su tiempo. O sea, es una, es una, para mí es una tontería comprarse un carro de segunda, fuera de joda. A no ser que le sepas. Si le sabes, amigo, bien, es una muy buena decisión si le sabes. Pero si no le sabes a los carros, hermano, como la mayoría, amigo, o sea, la mayoría que va a comprar un carro y que recién emprende a manejar, no sabe de carros. O sea, no sabe, no sabe de mantenimiento y demás. No te compres un carro de segunda. Es lo peor del mundo. Te van a estafar. Te van a dar un carro jodido, probablemente. Y que, pues, al mes se te va a descomponer. Ya está. Es así lo que pasa. Lastimosamente, es así como pasa. Y bueno. ¿Qué dijo Ariane? Hablando de eso, ¿saben dónde llevan sus autos si tienen problemas las vacas? Al toro mecánico. No entiendes. Gracias, Suyan. Gracias por regalar estas dos subs. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. A ver, ¿qué más consejos hay? De acuerdo con la mayoría de los comentaristas. Pero, sinceramente, a veces los errores a los 20 son necesarios para aprender y apreciar los 30 y los 40. No me arrepiento, porque todos me han llevado a donde estoy ahora. Eso digo yo, eso digo yo. Podría decirte que no deberías casarte joven, porque me casé cuando tenía poco más de 20 años y fue un gran error. Probablemente no hubiera conocido al increíble esposo que tengo ahora. Dux, el editor pidió una pose mirando arriba y sacando la lengua. No lo leíste, pero sí lo dijo, te lo juro. ¿A poco sí, Ariane? Uy, no te metas en los juegos de azar en línea. Justo lo que quería hacer con mi contrato de IKIC. Maldición. Maldición, chat. No puede ser. ¿Dónde está el consejo de no te metas en negocios piramidales? Series. Vamos a entrar.